experimentos sociales se acuerdan ustedes del boom de los experimentos sociales esos experimentos que no hacían ver de cierta forma de cierta medida cómo actuaban o cómo reaccionaban las personas que estaban bajo una situación que ellos creían reales pero no la era por ejemplo algunas de las de los experimentos sociales que a mí me dejaron en shock fue uno de hecho acerca de un ebrio provocando un accidente y una muerte así de fuerte él se hizo pasar como ebrio y en el auto había una persona estirada con supuestamente sangre que se yo y él como que hablaba con las personas como no entendiendo lo que estaba pasando y bueno hay experimentos sociales que la verdad que se pasaron muchísimo de control y hubo un boom de experimentos sociales que la verdad para youtube era algo bastante lindo no como una franquicia que después la verdad la tuvo que mandar bien a la mierda y eso es de lo que vamos a hablar hoy porque si bien es muy conocido el caso del youtuber reset el reset para aquellos que no saben este youtuber hizo también un experimento sociales de hecho su canal se situaba muchísimo en experimentos sociales si bien podríamos decir que se mandó una cagada o un error de pendejo o de niño o como quieras llamarlo algunas personas obviamente son más fuertes y exigen pena de muerte no otros también se aprovecharon muchísimo de esta situación para hacer vídeo y tirarle la peor mala onda posible para mí personalmente creo que sí se mandó una cagada pero tampoco es para aguas para colgarlo de los pies no pero aquellos que a pesar de la introducción breve que dado no entienden lo que sucede con reset ahora te lo explico este youtuber subió a su canal un vídeo de experimentos sociales en el cual prácticamente le daba a un mendigo unas galletas oreo si unas galletas normales esas que vienen en sobre de momento todo muy lindo no el niño le está regalando a un mendigo o a un indigente unas galletas oreo el problema es el siguiente ahora viene lo especial se le ocurre nada más ni nada menos la brillante idea la la genial idea que no sé de dónde vino de echarle pasta dental pasta de dientes entre medio de las galletas como cubierta de las galletas y se lo dio al indigente de más está decir que eso se ganó el enojo de todos los medios sociales no el enojo de todas las redes si bien algunos lo han catalogado como el caso de peluchina anteriormente para mí no hay una razón ni una lógica referente de un caso a otro caso aquí se le juega una mala broma pésima broma de mal gusto para que venimos con cosas como se te ocurre hacer eso no pero bueno comparado con peluchín que lo que hizo es matar a su gato solamente para satisfacción de su comunidad unidad de mierda que se le va a ocurrir hacer eso el caso hondo bastante fuerte y las redes sociales cayeron sobre este youtuber reset vamos a ver la condena y finalmente el juicio el veredicto que obviamente dio el juez de barcelona españa tío ante todo lo que ha pasado aquí y dice más o menos así el supremo prohíbe subir vídeos a reset el youtuber que humilló a mendigo con galletas oreo y pasta dental pasta de dientes un juez de barcelona condena al youtube reset a 15 meses de prisión y cinco años por subir vídeos a la plataforma de youtube que opina está bien o no está bien estamos hablando de 15 meses de prisión ok si bien se podría decir que es una condena significativa y también un ejemplo yo he visto casos en los que personas se mandan cagadas mayores y están ni siquiera un mes para que hablar de las personas que tienen muchísimo dinero a eso no lo mete ese preso aunque hayan matado a 100 personas no y bueno aquí bajamos un poquitito el pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo ha prohibido al youtuber conocido como reset usar la plataforma de youtube durante cinco años por la publicación de un vídeo en el que se humillaba a un mendigo aquí hago hincapié porque si bien reset obviamente le habían dicho que no subiera vídeos pero todavía no era parte de la corte ahora sí lo es el tanto de cambiar contenido de hecho trató de mostrar que siguió el haciendo ejercicio tratando de hacer otras cosas pidió disculpas de hecho en un vídeo de hecho no solamente en un vídeo en muchísimos vídeos trató de explicar que fue una cagada no no tenían nada que explicar pero trató de hacerlo trató de cambiar el contenido de su canal referente a estos temas y a ir modificándolo a nuevas cosas además el juez de barcelona lo ha condenado a 15 meses de prisión tres magistrados no han compartido la decisión de la mayoría y se plantean emitir un voto particular se ha estimado el recurso de la fiscalía y respaldando la pena de prohibición del uso de la red social establecida por el juzgado de barcelona y revocada por la audiencia previsional esta es la primera vez en la que el alto tribunal aborda que las redes sociales sean un lugar de delito yo he visto cosas bastante oscuras en youtube no yo he visto de hecho niñas yo creo que siquiera alcanzan los 12 13 años en estos cortos de youtube con un contenido como bastante sexual entonces no sé ahora que se den cuenta que se ocupa muchísimo las redes para hacer ciertos tipos de delitos o que haya personas que lo hacen o niñas que lo hacen porque quieren pero también debe haber unas cuantas que están obligadas de cierta forma no siempre cuando tienes una idea positiva y trata de hacerla de la mejor forma posible siempre lo negativo siempre lo maligno se mete en eso si no preguntan a marie curie quien obviamente descubrió el radio y lo usó muchísimas veces para cosas positivas tanto para el tema médico como para ayudar a las personas que obviamente sufrían tras la guerra recordar que antes cuando tenías una herida pequeña o por bala o alguna cosa te cortaba la pierna bueno gracias al radio de marie curie se dieron cuenta que servía para ciertas cosas para sacar radiografías y ahí pudieron salvar un sinfín de vida pero años más tarde se ocupó el mismo radio para las bombas que conocemos hoy en día personalmente me sitúo en los 1914 donde fue la primera guerra mundial hasta 1945 donde fue la segunda ahí hubo una transición bastante fuerte de lo positivo y de lo negativo vamos siguen para un lado y luego para el otro y bueno seguimos ya que el tribunal se dio cuenta que finalmente hay muchas redes que se ocupaban para cometer delitos por lo que pueden proceder a prohibir su uso obviamente están hablando de prohibir el uso de reset a las redes sociales no reset fue condenado en 2019 por un delito contra la integridad moral su caso se hizo muy viral en aquel momento y generó muchos debates en foros de internet y en redes sociales tras publicar un vídeo en la plataforma de youtube en la que se daba a comer galletas oreo rellenas de ventrifico pasta dental a un mendigo el joven argumentaba que se trataba de una broma experimento social en ese entonces y que no tenía ninguna intención de ofender el joven youtuber aceptó un reto de sus seguidores y subió el vídeo posteriormente al ver la reacción negativa de la gente borró el vídeo su cuenta de youtube acumulaba más de un millón de suscriptores y 120 millones de visualizaciones y obviamente también pidieron la indemnización a la víctima y bueno indemnización a la víctima del vídeo el condenado ganó 2180 euros con el vídeo reset tendrá que indemnizar al hombre con 20 mil euros por los daños morales causados ante la difusión del vídeo aquí yo creo que está bien porque si ganó 2180 euros y tiene que pagarle 20 mil o sea es una bestialidad comparada con lo que ganó con el vídeo ahora cuánto sería eso en dinero chileno ok si estamos hablando de euro a peso chileno tranquilo después lo voy a hacer en dólar sería 17 millones 352 mil 262 pesos si yo creo que está bien o sea es un ejemplo para que otros pendejos no hagan así porque creo que hay personas que solamente por tener algunas cantidades de visualizaciones son capaces de hacer todo lo posible y en dólar sería 21 mil 459 dólares estadounidenses y bueno esto concluye con lo siguiente la sala concluye que las redes sociales pueden ser un espacio óptimo para quebrantar medidas cuatelares de alojamiento o prohibición de comunicarse y qué opinas tú estuvo bien los 15 meses de prisión y los cinco años sin subir vídeos a la red social si bien creo que está bastante bien el hecho de que tenga esos meses de prisión lo considero algo justo y también como ejemplo a otras personas que si le ocurra o piensen en hacer la misma huevada creo que el hecho de estar cinco años fuera de la plataforma y no publicar vídeos está de más y porque está de más porque uno si bien ya se está centrando en otro tipo de contenido obviamente con eso iba a ganar dinero mismo dinero que le servía para pagarle a la víctima no que bueno dejamos un comentario qué opinas si no es parte de esta familia dale suscríbete ultra mega genial fabuloso like pasa por los vídeos anteriores tenemos vídeos sin censura que los vas a ver a continuación ahí este es de tintura como gente linda apoya los creadores de contenidos de habla hispana ya que es bastante difícil y mi meta es llegar a los 100 mil suscriptores difícil no imposible tu cuenta de google es gratis así que suscríbete si no eres parte de la familia apoya a los creadores de contenido y creeme el karma se encargará de darte lo mejor de la vida nos vemos en un próximo que iré vídeo vaya vaya tu hay adiós gente linda